¿Por qué la comunicación influye mucho en la gobernabilidad? Yo creo que la comunicación influye mucho en la gobernabilidad porque es la posibilidad que tienen los gobiernos para generar consensos. Si los gobiernos se dedican solamente a resolver problemas y no comunicasen, la sociedad difícilmente podría enterarse y podría decirle a los gobiernos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Por supuesto que hay una segunda parte que es la de si el gobierno escucha o no escucha a la sociedad y ahí es el desafío, ahí justamente está el desafío de este tiempo, de vincular la escucha activa con la acción del gobierno. Y creo que hoy la comunicación gubernamental es el teatro, es el gran escenario en donde se está produciendo esta unión de ambas cuestiones. Hoy los estados son organismos crisis propensos, es decir, que no importa lo que hagan, no importa la forma, siempre van a generar crisis. Y en ese sentido me parece que la comunicación gubernamental es una enorme oportunidad que tienen los gobiernos de generar oportunidades de consenso y oportunidades también de comunicación. El ida y vuelta, este uno a uno, ¿cómo hacen los estados para escuchar verdaderamente a los ciudadanos? Bueno, ese es uno de los desafíos que nosotros estamos teniendo como profesionales, encontrar métodos y formas eficientes para permitirle a los gobiernos escuchar de manera novedosa a los ciudadanos. Yo creo que la comunicación pública debería atender a la comunicación uno a uno, es decir, buscar un formato en el cual el ciudadano busque respuestas y los estados en general le brindan una solución en lo inmediato. Inmediato digo, un día, dos días, no puede ser que hoy se piense en lógica digital, por decir de alguna manera, en la demanda de servicios al estado y el estado le responde al ciudadano en lógica analógica. A ver, concreto, yo hago un trámite por un portal ciudadano digital, me dice que va a demorar diez días, cuando voy a buscar el trámite a los diez días, me dicen no, usted debería haber hecho el trámite personalmente y no a través de la página. Digo, entonces, ¿para qué tenemos la página? Digo, porque se genera un nivel de frustración y un nivel, digamos, de acumulación de negatividad en los servicios públicos que brinda el gobierno que se pueden evitar realmente. Cada día más se nota, y hay un estudio hecho por Mario Riorda que se llama Internautas, Gobernautas, en el cual se logró demostrar que los decisores de la comunicación tienen una edad superior a los 45 años. En cambio, los que manejan las redes de los gobiernos tienen un promedio de edad de 27. Esto, proyectado en el tiempo, va a hacer que los nativos digitales, yo no lo soy, pero todos los que sí lo son, tengan la posibilidad de ocupar a lo largo del tiempo posiciones de importancia y posiciones de dirección en la comunicación digital. Me parece que ahí está la enorme oportunidad de prepararnos para ese momento, porque indudablemente va a ser. ¡Gracias!